Un saludo. Nuestras fantasías, desnúdame, desnúdame, y así, sin miedo entre los ojos, se harán más grande nuestro amor, que tu vuelo sea mi vuelo y mis ojos sean tu guía. Desnúdame, desnúdame, que mi alma sea tu casa y tu cuerpo sea la mía, desnúdame, desnúdame. Desnúdame, desnúdame, que mi alma sea tu casa y tu cuerpo sea la mía, desnúdame, y así, sin miedo entre los ojos, se harán más grande nuestro amor, que mi alma sea tu casa y tu cuerpo sea la mía. Desnúdame, desnúdame, que tu vuelo sea mi vuelo y mis ojos sean tu guía. Desnúdame el corazón, deja que te amo, vida. No hay amor, no dudes más de mí, desnúdame, desnúdame. 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 Desnúdame.